Y amigos, periodistas bolivianos y mexicanos no pueden creer lo que genera Lionel Messi en Bolivia. La pulga desató la locura de los hinchas en su visita al país altiplánico en el triunfo de Argentina 3 a 0 en la altura de La Paz. Veamos cómo reaccionó la prensa boliviana y de México. Me siento bendecido, regalame tu camiseta, a ver le vamos a preguntar al amigo que hizo este cartel. Derek vine desde Cochabamba para ver a Lionel Messi, un sueño para mí, poderlo ver desde cerca. ¿En qué viniste de Cochabamba para acá? En avión, en avión. De venir ayer llegué. Bueno, hiciste un esfuerzo económico seguramente muy importante. Sos boliviano, ¿para quién hincha? Para Messi, quiero mucho a mi selección, pero voy apoyando a la selección argentina por Messi, porque verlo feliz me hace feliz a mí. Messi inclina la balanza, hoy hay muchos bolivianos que hinchan por Argentina por mes. Sí, obvio, tenemos que apoyar al campeón del mundo, todos venimos por ese jugador que es el mejor de la historia. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Tú te trajiste esta escalera? No, este me he fletado. A ver, interesante lo de la escalera, buena estrategia. ¿Creen que están en un buen lugar para poder ver a Messi? Yo creo que no, por ahí nos estaba tapando el bus, yo creo, pero estamos tratando de hacer lo posible para verlos. O sea, somos bolivianos, vamos a apoyar obviamente a la verde, pero lo que queremos ver es a Messi en su posiblemente última jugada acá en Bolivia. ¿Quieren una foto con Messi? ¿Quieren ver a Messi? ¿Qué es lo que quieren? Obvio, nos queremos sacar una foto con Messi, pero los Pacos no nos van a dejar. Nuestro plan era ir al autopósito y sacarnos una foto con Messi. ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué estás llorando? Estaba locas. Estaba a punto de... 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 de ver a todos ir. ¿No lo fuiste a ver a los jugadores? Y ver a Messi. Tranquilo, ¿va a ir al estadio el viernes? Yo creo que sí. ¿Va a ir al estadio? ¿Va a ir al estadio? Ahí te podés sacar una foto. Voy a decir, nosotros RZ tenemos un fotógrafo especializado. Le vamos a permitir de que le saque una foto lo más cercano a Messi y te la vamos a llegar, te lo prometemos. Media llorosa, ¿qué pasa a ver contando? Yo soy su fan, lo amo. Próximo encuentro de Lionel Messi por el Inter Miami será ante el Atlanta, el sábado a las 18 horas de Argentina. Eso ha sido todo por hoy amigos, no olviden dejar su like. Y si te gustan este tipo de videos y todavía no estás suscrito, te animo a que te suscribas. Me despido, será hasta un próximo video, un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!